Top 6 El jugoso contrato que traería de vuelta a Jonhadev en Piratas del Caribe Luego de ser eliminado del elenco de Piratas del Caribe en 2018 Parece que será hora que Disney quiere de regreso a Jonhadev para encarnar al capitán Jack Sparrow Pero para conseguir que el actor regrese a la franquicia Fuentes internacionales aseguran que la casa productora podría ofrecer hasta 300 millones de dólares Y asegurar su retorno a la cinta Sin embargo la gran pregunta recae en ¿Jonhadev aceptará? Ahora que Jonhadev no la demanda que interpuso contra Amber Heard Su ex esposa por difamación parece que no hay ningún impedimento Que frena a Disney para buscar el regreso del actor de 58 años Para que interprete a uno de los piratas más temidos del Caribe Pero ¿Esta cantidad será suficiente para que acepte la invitación? Recordemos que durante el juicio de Amber Heard y Jonhadev El actor aseguró que no volvería a trabajar con la productora de cine Quien expresó que lo vería como el culpable Hasta que no se demostrara lo contrario Piloteando el Perla Negra por más de 15 años El regreso de Dev parecía inminente Pues Piratas del Caribe y Jonhadev están hechos el uno para el otro Pop Topic informó que pese a la declaración reciente sobre que aseguró Que ya no colaboraría con Disney El actor se encuentra en conversaciones Luego de ganar el juicio contra Amber Heard Para que vuelva a debutar en la propia franquicia Con un acuerdo de 301 millones de dólares De las dos partes la fuente indicó que Disney El más interesado es limar con el actor Pues es uno de los más cotizados dentro de la propia industria Y desde que se aprobó su inocencia El público ha demostrado una guerra de aceptación en favor del propio actor Por lo que sumado al elenco resultaría En una película muy prometedora A la hora de recabar una gran cantidad de dinero en taquilla Aunque una fuente asegura que no Que la productora se acercó al actor antes de la resolución que le favoreciera Se comunicaron con el actor antes de su juicio Por difamación contra Amber Heard Y le preguntaron si estará dispuesto a regresar para otra película de Piratas o dos El regreso de Dev a las aventuras del capitán Jack Sparrow Constaría de dos proyectos La próxima película de Iatas del Caribe Y una serie donde contará los primeros años de vida del pirata Lo que puedo decirles es que el estudio Ya ha escrito un borrador para la película sobre Jack Sparrow Por lo que tiene muchas esperanzas de que Johnny Los perdone y regrese como su personaje icónico Detallaría la fuente Pero como si más de 300 millones de dólares fuera poco Disney está interesado en hacer las paces con el actor Que parece ser que sumarán en otro mundo Destinado a una organización benéfica que Dev Elegirá para de esta manera Demostrar la buena voluntad que hay detrás de la filmación Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Ahora con toda esta información te pregunto a ti ¿Crees que Johnny Dev regresará a Piratas del Caribe para ser Jack Sparrow? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de este mundo Y saber constantemente qué está pasando en el mismo Te recomiendo que te suscribas a este canal Dejes tu me gusta Y actives la campanita de notificaciones Para no perderte nada de nada Mi nombre es Garto Y has visto Top 6 Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!